Recordemos que estuvo más de 12 años apagada, ¿no? Luego de hacer una inspección en su momento, se invirtieron alrededor de un millón de pesos para restaurar en completo la fuente. Parte de la fuente es su mecanismo de bombas. Lógicamente, después de 12 años, se puso la bomba original en recuperación, se restauró, empezó el funcionamiento y sabíamos que teníamos 2 o 3 meses de prueba constante. Sinceramente, lo que pasó es que la bomba original sobre el sistema de cableo que se hizo y el transformador que tenemos muy cercano ahí, a unos 500 metros, constantemente estaba saltando por el guardamotor, que se llama, así que se decidió directamente cambiar. La bomba anda, anda perfecto, se va a reutilizar y se decidió cambiar directamente por una bomba mucho más tecnológica. Lógicamente, las prestaciones de los equipos son totalmente diferentes. Esta es una bomba inclusive preparada para telegestión, si se quiere. Y se tuvieron que hacer obras en lo que es la parte mecánica, en la parte de guardabombas, con nuevo sistema de ventilación y nuevo sistema de cañerías, específicamente la parte mecánica. Así que, bueno, este fin de semana supongo que ya estaríamos terminando y volverla a poner en funcionamiento.